Juan sale en auto a las 8 de la mañana de una localidad A hacia B con una velocidad constante de 80 km por hora. A las 12 y 30 tiene hambre entonces para 45 minutos a almorzar en una estación de servicio. Continúa el resto del viaje a 110 km por hora hasta llegar a destino. Pedro sale en su camión viejo a las 10 de la mañana de la localidad B con dirección a la localidad A y realiza todo su viaje con una velocidad constante a 60 km por hora. Las localidades A y B se encuentran a 700 km. Como son muchos datos y con circunstancias diferentes nuestra tabla de datos va a ser distinta a la de siempre. Pusimos primero los datos de Juan. A las 8 de la mañana arranca a 80 km por hora. Eso lo hace hasta las 12 y media. A las 12 y media para descansar entonces ponemos una velocidad de 0 km por hora. Descansa a 45 minutos hasta las 13 y 15. A partir de las 13 y 15 inicia su viaje nuevamente a 110 km por hora hasta llegar al punto B. En cambio Pedro sale a las 10 de la mañana y se mueve siempre a 60 km por hora hasta el fin del camino. Dijamos un esquema muy sencillo para poner nuestro sistema de referencia positivo desde el punto A hacia el punto B. Es decir, la velocidad de Juan va a ser positiva y la velocidad de Pedro va a ser negativa. El primer punto nos pregunta a qué hora llega Juan a la localidad B. Para eso lo que vamos a hacer va a ser primero averiguar cuánto recorre en este primer tramo y después a esta determinada velocidad ver cuánto tiempo le falta para recorrer el camino restante. A eso va a haber que sumarle los 45 minutos intermedios. La posición final de Juan va a estar dada por su posición inicial más su velocidad por el tiempo que anda a esa velocidad. Recordemos que de las 8 de la mañana hasta las 12 y media hay 4 horas y media. Sabemos que en el primer tramo Juan recorre 360 km. Lo que le falta para llegar a los 700 km son 340 km. Vamos a volver a plantear esta ecuación y calcular el tiempo que tarda Juan en llegar a los 700 km. Esta vez vamos a usar esta ecuación pero despejando tiempo para el segundo tramo. El tiempo nos va a quedar igual a su posición final menos su posición inicial sobre la velocidad en el segundo tramo. Para averiguar eso nos va a quedar 340 dividido 110 km por hora. Esto nos da un total de 3.09 horas que en tiempo reloj sería 3 horas y 5 minutos. Entonces el tiempo total que va a tardar Juan en llegar a destino va a ser la suma de estas 3 horas y 5 minutos más las 4 horas y media que son 4 horas y 30 minutos más los 45 minutos que está descansando para comer. Hacemos la suma y nos da un total de 8 horas y 20 minutos. Si salió a las 8 de la mañana va a llegar a las 16 horas y 20 minutos. Para ver a qué hora llega Pedro a la localidad A va a ser mucho más sencillo porque no tiene distintos tramos. Tenemos nuestra posición final, va a ser igual a nuestra posición inicial más la velocidad de Pedro por el tiempo que tarda. El tiempo es nuestra incógnita entonces lo vamos a despejar. Para averiguar el tiempo que tarda Pedro, una vez que lo despejamos vamos a tener que su posición final va a ser 0 metros. Su posición inicial son los 700 kilómetros. Nosotros sabemos que si nuestro 0 en el sistema de referencia está en el punto A, la posición inicial de Pedro va a ser 700 kilómetros. Y su velocidad sabemos que es menos 60 kilómetros por hora. Entonces nos va a quedar un tiempo de 11.6 horas. Que pasado a reloj serían 11 horas y 40 minutos. Si a esto le sumamos que Pedro salió a las 10 de la mañana, tenemos que va a llegar a las 21 horas y 40 minutos. El próximo punto nos pide encontrar a qué distancia de A se cruzan Juan y Pedro en la ruta, cuántos kilómetros habrá recorrido Pedro hasta ese lugar. Y el punto D nos pregunta qué hora era en el momento en que se cruzan. O sea, tenemos que averiguar el instante y la posición del encuentro. Lo primero que vamos a hacer va a ser averiguar a qué posición está Pedro del punto B cuando son las 13 y 15. Nosotros ya sabemos que a las 13 y 15 Juan va a estar a 360 kilómetros del punto A. Es decir, a 340 kilómetros del punto B. Como ya tenemos la posición inicial de Juan para ese tiempo, podemos encontrar la posición inicial de Pedro para ese tiempo y ver cómo seguir con el problema para el momento del encuentro. Si pensamos un poco, es lógico que para ese momento todavía no se van a haber cruzado. Es decir, si Pedro sale a las 10 de la mañana con 60 kilómetros por hora, para las 13 y 15 va a haber recorrido aproximadamente 200 kilómetros. Y nosotros sabemos que Juan a las 13 y 15 todavía está más lejos que esa distancia para llegar al punto B. Volvemos a explicar. Nosotros sabemos que la posición de Juan a las 13 y 15 va a ser de 360 kilómetros. Vamos a averiguar en qué posición está Pedro para ese entonces. Desde las 13 y 15, ambos autos se van a mover con una velocidad constante sin detenerse. Entonces encontrar el punto de encuentro va a ser mucho más sencillo. Sabemos que el tiempo que sale Juan es a las 10 de la mañana y que a las 13 y 15 van a haber transcurridos 3 horas y 15 minutos. Que es lo mismo que decir 3.25 horas. Obtenemos que la posición de Pedro es de 505 kilómetros respecto del punto A. Una vez que tenemos los dos puntos donde están situados los autos a las 13 y 15, vamos a plantear las ecuaciones de movimiento. Planteamos las ecuaciones de movimiento para ambos móviles con un mismo tiempo de encuentro y las igualamos, ya que su posición final en un caso de encuentro va a ser la misma. Planteamos la igualdad y nos queda posición inicial de Juan más velocidad de Juan por tiempo de encuentro va a ser igual a la posición inicial de Pedro más la velocidad de Pedro por el tiempo de encuentro. Despejamos tiempo, como lo hicimos en todos los ejercicios anteriores y nos queda posición inicial de Juan menos posición inicial de Pedro sobre velocidad de Pedro menos velocidad de Juan. Reemplazamos por los valores y nos queda la posición inicial de Juan es de 360 kilómetros, la posición inicial de Pedro es de 505 kilómetros, la velocidad de Pedro es de menos 60 kilómetros por hora y la velocidad de Juan era de 110 kilómetros por hora. Esto nos da un tiempo de encuentro de 0.85 horas desde las 13 y 15. 0.85 horas equivalen a 51 minutos, por lo que el horario de encuentro es a las 14.06. Le sumamos a las 13 y 15, que es el punto que tomamos de referencia para iniciar el movimiento, los 51 minutos. Para hallar la posición final de Pedro y cuánto recorrió, vamos a recurrir a la segunda ecuación de movimiento que nosotros escribimos. Nos queda su posición inicial a las 13 y 15 de 505 kilómetros, menos su velocidad, porque su velocidad es menos 60 kilómetros por hora, por 0.85 horas. Y eso nos da que se encuentran en el kilómetro 454. Si hacemos 700 kilómetros menos 454, nos va a dar cuánto recorrió Pedro. 246 kilómetros es lo que recorrió Pedro. Vamos a hacer un gráfico que represente la situación. En el eje X pusimos el tiempo en horario desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas. En el eje Y situamos el 0 en el eje de las coordenadas, e hicimos una escala hasta los 700 kilómetros, que es la distancia entre las dos localidades. En primera instancia tenemos que el móvil que sale de A hacia B, que es el de Juan, sale a las 8 de la mañana y avanza hasta las 12 y media a velocidad constante a 80 kilómetros por hora. Llega a las 12 y media a 360 kilómetros. Entonces vamos a marcar lo que serían las 12 y media aproximadamente y los 360 kilómetros. Hasta ese punto llega Juan en el primer tramo. Luego se mantiene quieto hasta las 13 y cuarto en el mismo lugar. Y finalmente sabemos que llega a destino final a las 16 horas y 20 minutos. Uno es un punto aproximadamente a las 16 y 20 a los 700 kilómetros. Por otra parte tenemos a Pedro que inicia su movimiento a 700 kilómetros. Recordemos que con velocidad negativa a las 10 de la mañana. Y llega a destino, es decir a la localidad A, a las 21 horas 40 minutos. Así nos quedaría el trayecto de Pedro. Podemos ver como a pesar de la mala escala que tenemos, nos quedó el encuentro aproximadamente a las 14 horas.